¿Qué tal familia? ¿Cómo va el FUT Champions? Te traigo una formación 4-2-2-2, yo creo que una de las más metas y mañana te voy a traer otra secundaria que complementa muy bien este estilo de juego. Actualmente con dos delanteros y una indicación en las instrucciones de la táctica, funciona muy muy guay. Ya veis que tengo un equipo más o menos con Pepe, Pope, tengo aquí el pape y pi de todo el mundo, Carvajal, Elif, este lateral izquierdo, estoy jugando para disfrutar, ¿vale? De cara a los Totti y todo, Carvajal, lateral derecho, este va a ser mi equipo para FUT Champions, Pizlo y Eto'o de mediocampista, no tengo mediocampista defensivo, arriba Cuarema Vinicius, la verdad que está muy guapo y os voy a dar ahora las instrucciones individuales. La formación es la 4-2-2-2 y la táctica es esto, estilo defensivo equilibrado, anchura 51, profundidad 71 y ahora os voy a comentar el por qué. Plan de juego equilibrado, creación de oportunidades equilibrado, anchura 51, futbolista en el área 7 y en córner y falta 2-2, pero esto realmente es a gusto tuyo, dependiendo de las instrucciones que tú le quieras poner a la hora de sacar en corto, esto ya lo pones como tú quieras, ¿vale? Yo lo tengo 2-2, me funciona, con lo de marcar goles en los córner que todavía sigue funcionando, me estoy hinchando de marcar goles en córner, pero si tú ese vídeo no lo has visto te recomiendo que lo veas o si no lo utilizas ponlo a tu gusto, ¿vale? Si quieres ser más ofensivo, métele 4 aquí, va a tener muchos jugadores en el área, si no quieres arriesgar y vas a sacar en corto, métele 1, lo que quieras. La táctica muchas veces la gente me dice, no me funciona porque perdió un partido, tú tienes que también saber jugar, ¿vale? Tú le pones la táctica con los jugadores, pero funciona. Si tienes mala conexión, te toca un rival que te pone hándicap y se te juntan 3 o 4 factores, además de que no eres muy bueno, tampoco vas a ganar todos los partidos con la táctica, ¿vale? La táctica es lo mejor para sacar el mayor provecho del juego y hacerlo lo más meta posible, porque el resto de jugadores la están utilizando y tienen ventaja contigo. Entonces yo te doy la táctica para que tú tengas ventaja. Yo acabo de perder un partido en FUT Champions contra un portugués que me diblaba al portero, se tropezaba solo en Mbappé, tiraba el larguero, luego él llegaba de primera, un pase atrás, mi defensa no llegaba a coger la pelota, se caía y Sala me marcaba con la derecha. Entonces ese tipo de partido tampoco puede ganarlo cuando el juego está maña de esa forma. Un portugués que contra un español la latencia que tiene es altísima, él va volando y encima tiene hándicap, pues la verdad que todos los partidos tampoco los va a ganar porque ponga la táctica. Paso, es que me calenté el otro día leyendo comentarios de ese tipo, digo, tío, que tampoco te doy la llave de ganar todos los partidos, ¿vale? Que también tiene que tener mano, conexión, que no tenga hándicap, muchos factores. Esto es muy importante, profundidad 71. ¿Por qué? Porque actualmente me he dado cuenta que yo estaba jugando con profundidad 50, ¿vale? Porque era como más equilibrado, al principio siempre tenía más de 70, luego tuve 40, la última táctica y después estaba un poco equilibrado en 50. ¿Qué pasaba? Que cuando yo ponía 50-60 iba todo bien, pero de vez en cuando me daba cuenta que el central, sobre todo el más bueno que tengo, que es Rubén Díaz Totti, tiraba y acompañaba como el delantero en el desmarque hasta el área, entonces eso me hundía toda la defensa y me cogía los balones a la espalda porque solamente bajaba él y los laterales se quedaban arriba marcando al otro, pero su delantero tiraba el desmarque, entonces me echaba balones a la espalda de los extremos y se quedaban solo, me hacían un 2 contra 1 contra el portero y el defensa que quedaba, que encima estaba mal colocado después de una carrera de un desmarque con el delantero. ¿Qué pasaba? Me he dado cuenta que tú, como no tirara el fuera de juego manual, te pasaba eso, entonces tenías que estar pendiente, tenías que estar pendiente de todo y como que me llegaba un poco a incomodar, entonces es lo que he dicho al principio, como busco que la táctica sea lo más meta posible y te ayude, dentro de conocer los fallos del juego y las ventajas, poniéndolo en 71, me he dado cuenta que el juego, esto ya también pasaba al principio, ha vuelto a tirar automáticamente la defensa al fuera de juego, entonces cuando el delantero tira el desmarque en vez de hundirse tu central hasta la portería y comerte ese tipo de pase que es pase de la muerte o superioridad, que si el jugador tiene skill o tiene un jugador bueno, tiene habilidad o tiene mejor conexión que tú, va a ser muy difícil defender 4, 5, 2 contra 1 continuamente en cada partido porque te lo van a provocar. ¿Qué pasa en 71? Que el juego automáticamente te tira el fuera de juego, la defensa en vez de hundirse y acompañar al delantero que está tirando el desmarque, te tira el fuera de juego, entonces esto es perfecto, esto te ayuda un montón. La formación en las 4-4-2, yo aquí lo que recomiendo sobre todo los laterales que sean jugones, un poquito jugones porque van a llegar a acompañar arriba, entonces pues para disfrutar un poquito tengo que arrojarle a Carvallo, ya el 8 de cambiar a la cosa, ya el 8 de me calentaré en los top, perdón, el 8 de ya pasó, me calentaré y haré un equipo más top, pero de momento voy a disfrutar los jugadores que tengo, tengo un montón de jugadores cedió de capitán, tengo un montón de jugadores de SBC que no tenían sitio, tengo un montón de cosas, recomiendo disfrutar también y sobre todo guardar los sobres que te vayan saliendo porque los top empiezan ya mismo. En portero sal a por los centros, los centrales nada, el lateral izquierdo quedarse atrás al atacar y el derecho quedarse atrás al atacar. El centrocampista derecho es un poquito el más defensivo, yo en este caso lo tengo puesto en marcaje individual y marcaje en el centro y el izquierdo lo tengo en marcaje individual, quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro. Yo juego con el más defensivo en la derecha, pero ¿qué pasa? que como realmente tengo a Pildo y tengo a Eto'o, pues ninguno de los dos defiende, es como poner a Neymar aquí, y a poner a Messi, entonces yo realmente no lo tengo puesto el que más defiende aquí ni nada, pero te recomiendo el que más defienda lo ponga en la derecha y el todoterreno lo ponga en la izquierda, ¿vale? Los centrocampistas ofensivos, los que van a actuar de MCO, quedarse arriba al atacar y abrirse a la banda, el de la derecha y el de la izquierda, bajar a defender, entrar al remate y abrirse a la banda. Luego arriba en delantera, como vais a ver, tenemos al delantero más fuerte, en este caso es Kim, bajar a defender y quedarse en el centro, y el más rápido que tenga, el más habilidoso, pues bajar a defender y desmarcarse, ¿para qué? Porque cuando baja a defender y tira el desmarque, pues vamos a coger más ventaja y más espacio a la espalda, con el delantero más fuerte, pues sería el ejemplo perfecto, jalan y Mbappé, pues jalan un poquito más, quedarse en el centro y bajar a defender para utilizar la corpulencia, estar bien posicionado, y Mbappé desmarcarse para intentar buscar ese pasecito al hueco, que te he comentado antes que si, por ejemplo, el rival no tiene lo que te expliqué en la profundidad de equipo de 71, se va a comer mucho desmarque a la espalda y vamos a marcarle ese partido se ha ganado fácil, ¿vale? Incluso aunque tenga handicap, lo que sea, ese partido lo más seguro es que lo gane. Así que nada, es una formación que está muy guay, yo de momento me va muy bien en Full Champions, lo único que acabo de perder un partido contra un portugués, tío, que es desesperante, no me salió del partido, no sé por qué, porque encima, un tío que iba mandando a callar, se pone a hacer regate en su campo, se pone a perder tiempo, tío, súper tóxico, la verdad que no tengo ni idea cómo no me salió de ese partido, así que yo recomiendo que cuando te toquen rivales de estos estúpidos, que saben que tienen mejor conexión que tú, que tienen handicap y que se ponen a perder tiempo y todo el rollo, no te agobie, meten una presión intensa, con esta misma formación y en táctica, métele aquí, cuando el rival sea de este tipo, mete la presión constante y aquí me tenés real muy rápido, se va a cagar, ¿vale? Se va a cagar, es lo que yo he hecho y casi le remonto al partido, es que tenía un desnivel brutal, tío, es una cosa increíble. Me he calentado y he hecho una cosita también, que la veréis mañana, no sé si mañana o hoy, creo que mañana, ¿vale? Mañana os voy a traer la segunda táctica, que es complementaria con esta, si no has visto el vídeo de los córneres, te lo recomiendo, un vídeo también para ayudar un montón, el de la cámara, que es una cámara que está muy guapa, es muy meta esa cámara, y mañana me he calentado y he hecho una cosa, que bueno, yo no recomiendo que hagáis lo que yo voy a hacer mañana, pero te recomiendo que lo veas, porque te vas a reír, ¿vale? Y vas a ver lo manipulado que está el juego, así que nada, ¡ay! Tenemos pendiente la serie nueva, tío, flipa, esta semana, este fin de semana, locura total, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo, chao, chao.